¿Qué es la actualización del plan? ¿Qué es la actualización del plan? ¿Qué es la actualización del plan? Y decirles también que el plan ahorita se puede consultar en la página del instituto que es www.imip.org.mx. Se puede bajar el documento completo para que lo puedan consultar y puedan participar con nosotros. Nos interesa mucho la opinión de la gente, nos interesa mucho las propuestas que pueda hacernos la gente en ese sentido, porque es un instrumento que tenemos que construir entre todos. Sí, nosotros estamos coordinando con base a la experiencia, pero necesita la gente participar para ser verdaderamente entre todos la ciudad que queremos hacer. En ese sentido, el licenciado Cruz Pérez Cuellar nos ha instruido en que hagamos totalmente una apertura donde la gente pueda participar. Él lo ha dicho muchas veces, la ciudad somos todos y entre todos tenemos que sacar el trabajo. Entonces, de eso se trata, por eso los venimos a invitar y estamos listos, abiertos para hacer primero, como les comento, la explicación de cómo lo desarrollamos, en qué consiste, y luego atender las preguntas o las dudas que pueda tener la gente y recibir sus aportaciones. Les estamos pidiendo que esas aportaciones se hagan por escrito, o sea, porque platicado se nos va. Entonces, puede ser ahí mismo en la audiencia o nos lo pueden mandar al instituto o lo pueden subir a una página de internet especial que abrimos, es un correo que abrimos que se llama consulta PDUS 2040, no, 2023, perdón, sí, es otra vez, consulta PDUS 2023 arroba imip.org.mx. ¿Preguntas, compañeros? Empezamos con Aralí. ¿Cuáles son los siete ejes que dijo que está conformado y como ya después de la pregunta, para cuándo se podría aprobar en cómo pasar a cambiar? Ok, el primero es el diagnóstico, el segundo es los objetivos y políticas, el tercero son estrategias, el cuarto es normatividad, que ese es el más importante, porque ahí es donde viene la carta urbana, viene la zonificación primaria, la zonificación secundaria, las vialidades, cómo serían, cómo crecerían, con anchos, de dónde a dónde, después viene el sexto, que es programas y proyectos, el séptimo que es la instrumentación. Ahora bien, el proceso, nosotros necesitamos estos 60 días, como lo marca la ley, para hacer una consulta pública, en el cual nosotros vamos a recibir las propuestas de la gente, lo que nos interesa es propuestas, o sea, porque lo de menos es decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, eso no abone nada, lo que necesitamos es que nos digan, si no estoy de acuerdo, por qué y en dónde, o si sí estoy de acuerdo, por qué y en dónde, para que lo podamos analizar. Después de estos 60 días de consulta pública, tendrá que pasarse por la aprobación del cabildo. Una vez que se hace la aprobación de cabildo, se tiene que publicar en el periódico oficial del Estado, para posteriormente poderlo registrar en el registro público de la propiedad. Nosotros calculamos que todo este proceso, si las cosas van bien en ese sentido, deberá estar terminado para febrero probablemente, para el mes de febrero ya publicado, ya registrado, y en ese momento se vuelve un documento oficial legal. ¿Y cómo le podrían escuchar a la gente en palabras sencillas de lo que es el PDE, lo que tiene y lo que podrían ellos contribuir? Bueno, básicamente dentro de todo lo que ven ustedes aquí del libro, habla de hacia dónde debe de crecer la ciudad, cómo va a crecer la ciudad, qué estamos esperando, cómo estamos fomentando que el crecimiento de la ciudad sea hacia adentro mismo, y para eso se están dando dentro del plan, se está proponiendo y esperemos que sea autorizado, diferentes apoyos tanto al comprador de la vivienda como al inversionista y al desarrollador, para que la ciudad crezca hacia adentro de la mancha urbana y no empezar a seguir con la dispersión que ya tenemos. Entonces, eso es una de las cosas importantes que más nos han dicho, porque tenemos un problema de falta de vivienda, sobre todo de interés social, para la gente trabajadora que se ha dejado de hacer, y eso ha provocado, aparentemente logramos contener el crecimiento, sí, pero eso empezó a provocar asentamientos irregulares, sobre todo en algunas zonas del norponiente. Entonces, estamos hablando de qué hay que hacer y tenemos que empezar a cambiar de la manera tradicional, como hemos ido creciendo en la ciudad, donde todos a fuerzas queremos tener nuestra casa con nuestro patio y la ciudad se va y se va y se va y se va, ¿de acuerdo? Tenemos que empezar a cambiar en donde podamos hacer vivienda de tipo vertical, ¿qué quiere decir?, de diferentes pisos, que esté más cerca de las vialidades principales, que esté más cerca del transporte público, que esté más cerca de los hospitales, que esté más cerca de las escuelas y no seguir poniendo… a lo mejor, como van a regañar, irnos hasta allá hasta Ciudad Universitaria a poner otro fraccionamiento, ¿no? O sea, no es la solución. ¿Por qué? Porque no hay municipio que aguante, no tan solo en el caso de Juárez, sino de ninguna parte, que con los fondos que se tienen queramos seguir dando el servicio y apoyando ese tipo de desarrollos tan lejos de la ciudad. Entonces, de eso se trata.